Hola que tal, soy Mauricio Mora de Moracho Electronics y Accesorios y hoy tenemos este celular Tecno WX3FLTE al cual vamos a saltar la cuenta de Google este celular tiene una versión de Android 7.0 Nougat y el nivel de parche de seguridad es del 5 de octubre del 2017 vamos a quitarle la cuenta de correo y vamos a empezar entonces comenzamos aquí, aquí damos omitir vamos a acá donde dice configurar como dispositivo nuevo y en conectarse vamos a ver todas las redes de Wi-Fi agregar una nueva red aquí en la parte de abajo, agregar una nueva red vamos aquí vamos aquí a tocar para que nos salga el teclado y vamos aquí al emoticon y nos abre estas opciones vamos aquí a tocar este y nos va a abrir el TouchPal que es una aplicación muy bien, estando acá tocamos las rayitas de la parte superior izquierda vamos a tener esto aquí en la parte de abajo vamos a entrar a settings y en settings vamos a buscar soporte y ayuda dentro de soporte y ayuda vamos a acerca de que está de primeras y nos aparecen estas opciones en color azul vamos a políticas de privacidad y como no hemos conectado una red entonces nos da esta ventanita de advertencia entonces tocamos aquí donde dice configuración de red e inmediatamente nos va a mandar a configuración para que nos conectemos bueno, estando ya aquí dentro vamos primero a seguridad y buscamos orígenes desconocidos o fuentes desconocidas lo activamos luego nos regresamos y buscamos ahora sí Wi-Fi nos vamos a conectar muy bien, está conectado nos regresamos aquí a configuración donde vamos a buscar aplicaciones y nos desplazamos hasta el último renglón donde está YouTube tocamos YouTube y vamos donde dice uso de datos buscamos configuración de la aplicación en el último renglón acerca de políticas de privacidad de Google ahora abrir con entonces vamos a abrir con Chrome solo una vez aceptar y continuar siguiente no gracias y vamos a buscar una de tres aplicaciones que necesitamos entonces la primera se llama Apex rayita al piso launcher launcher punto APK aquí está Apex Launcher tocamos aquí en la primera de up to down vamos a última versión y vamos a descargarla actualizar permisos permitir ok, aquí hay una advertencia le damos en ok y esperamos a que nuestra aplicación se descargue aquí debe aparecer un aviso en la parte inferior para abrirla mira, aquí se descargó entonces abrir vamos a instalarla y vamos a abrirla nos abre un parche que es como si estuviéramos normalmente dentro del celular navegando y esto nos va a facilitar las siguientes dos operaciones luego entramos aquí a Chrome y vamos a buscar Quick Shortcut Maker Quick Shortcut Maker acá está que eso ya la hemos utilizado en otros procesos para el mismo objetivo para quitar la cuenta la 2.4.0 vamos a descargarla última versión descargar una advertencia ok esperamos de nuevo a que aquí aparezca ok se descargó abrir vamos a instalarla y le damos aquí en abrir luego vamos a aplicaciones dentro del Quick Shortcut Maker vamos a buscar configuración pruebe y buscamos seguridad acá está seguridad dentro de seguridad vamos hasta aquí donde dice administrador de dispositivos y nos aparecen tres opciones la primera es encontrar mi dispositivo que está chuleada vamos a desactivarla aquí desactivar este administrador de dispositivos tocamos y ya quedó nos regresamos regresamos hasta aquí a aplicaciones y en aplicaciones aquí en los punticos de la parte superior derecha tocamos y mostrar sistema vamos a desactivar dos aplicaciones la primera se llama administrador de cuentas de Google que por lo general es aquí de terceras de la lista y vamos aquí a inhabilitar inhabilitar la aplicación nos regresamos y buscamos bien abajo Google Play Service ok por la C por la G perdón por la G Google Play Service aquí está entramos a ella y la inhabilitamos regresamos regresamos y vamos a buscar bueno salimos aquí y vamos a buscar aquí en Google de nuevo si salimos muy atrás entonces buscamos en el en el launcher buscamos en este menú el icono de Chrome para poder instalar la última aplicación que es remote espacio gsm edge .apk remote gsm edge .apk aquí el primero que nos sale de androidhost.org bueno aquí no vamos a traducirla y aquí vamos hasta la parte inferior de la página donde dice download bueno aquí la advertencia vamos a ok y me gusta explicarlo descargando las aplicaciones porque muchas veces puedo dejar en la descripción del video los enlaces y esos enlaces después con el tiempo se rompen después no sirven entonces lo mejor es explicarlo directamente hacia la web donde ustedes tienen la posibilidad de encontrar las opciones de descarga de estas aplicaciones que nos sirven para quitar la cuenta muy bien ahí tiene que descargar se descargó abrir y vamos a instalarlo se instaló la aplicación vamos a finalizar nos regresamos y vamos a buscar de nuevo la aplicación quick shortcut maker ya la tenemos descargada vamos a estar en la user aquí está el menú y buscamos quick shortcut maker igual si quieren volverla a instalar pues no hay problema desde google la buscan de nuevo y la descargan vamos a aplicaciones y buscamos configuración aquí está pruebe buscamos cuentas y agregar una cuenta vamos aquí a google e introducimos una cuenta que nosotros conozcamos que sea nuestra entonces vamos a hacerlo aquí nos dan advertencia si accedes a la cuenta bueno aceptamos las condiciones y nos aparece una ventanita que dice remove remote uno se detuvo no importa ahora nos regresamos y vamos otra vez aquí a cuentas donde ya nos aparece la cuenta que hemos agregado recientemente la tocamos y seleccionamos estas tres regresamos regresamos una vez más regresamos buscamos aplicaciones y vamos a habilitar de nuevo las dos aplicaciones de google que habíamos deshabilitado anteriormente entonces aquí en todas las aplicaciones vamos a las inhabilitadas y aquí nos aparece bueno nos apareció una que es la google play service vamos a habilitarla activar nos regresamos buscamos aquí mostrar el sistema y nos falta otra que es administrar de cuentas bueno las inhabilitadas esta es la otra administrador de cuentas de google la activamos regresamos 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 y ya podemos nosotros reiniciar nuestro equipo tecno reiniciar aceptar nos vuelve a dejar aquí donde vamos a omitir configurar como equipo nuevo como dispositivo nuevo aquí se demora otro momento toca tener paciencia vamos bien hasta este punto porque ya no nos debe pedir la cuenta de correo ok nos ha dicho que nuestra cuenta está agregada vamos aquí a siguiente vamos aquí a omitir omitir por el momento configurar más tarde colombia elegimos el país siguiente aquí nos dice seleccionar la aplicación para la pantalla principal vamos a hacer con esta que es la original del celular tecno siempre y ya podemos entrar aquí al menú donde vamos a borrar las tres aplicaciones que hemos instalado y la cuenta de correo que nos ha servido como herramienta vamos a configuración aplicaciones aquí ya estamos dentro del sistema normalmente buscamos el apex launcher lo quitamos que ya nos va a sobrar buscamos remote 1 desinstalar remote 1 aceptar y el quick shortcut maker lo desinstalamos ahora buscamos en configuración las cuentas aquí está la cuenta de google que me ha servido para hacer este procedimiento vamos aquí a los tres punticos eliminar cuenta eliminar cuenta y listo nuestro celular ha quedado completamente funcional nuevamente y no queda más sino instalarle una cuenta de correo de google que no nos olvidemos espero amigos les sea de gran utilidad esta información que les traigo el día de hoy para este celular tecno también puede servir para otras referencias dejen en sus comentarios si les sirvió y en qué equipos más les sirvió y nos vemos en una próxima oportunidad muchas gracias like